Bienvenidos hermanos de Acero a otro video más de For Honor y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante y es que mañana miércoles 26 de abril de 2023 tenemos un Warriors Dem bastante especial y muchos dirán, tío Ragnarok ¿por qué hace un video de que mañana va a haber un Warriors Dem? Bueno, básicamente porque en este Warriors Dem los devs se la juegan y parece ser que se la van a jugar bastante fuerte y al mismo tiempo esto va a determinar cuál va a ser el contenido que va a venir a futuro dentro de este año si bien el año 7 ya ha comenzado dentro de For Honor y ya estamos en lo que sería la primera parte de la primera temporada la verdad es que el contenido ha sido bastante pobre, por no decir poco no digo que no haya habido contenido bueno, pero sí es bastante pobre a lo que nos tienen acostumbrado pero han prometido muchas cosas para lo que es la mid-season, las cuales ya sabemos que van a venir nuevas variaciones de armaduras, la nueva armadura del gladiador y con este también van a ir viniendo nuevas armaduras para todos los héroes por cada una temporada y al mismo tiempo van a ir recibiendo variaciones de armadura el resto de los héroes un dato bastante importante es que en todas las temporadas no saldrán variantes de armadura para todas las facciones al mismo tiempo como venía sucediendo en todos los años anteriores sino que en esta ocasión van a ir recibiendo por facciones las armaduras lo cual puede ser de que tengamos armaduras de más calidad así que esperemos que mañana nos muestren eso, lo más seguro es que sí y esperemos que realmente sean buenas y que hayan estado trabajando en algo bastante bueno pero por lo que se está generando bastante hype dentro de lo que va a ser el Warrior Den de mañana es por lo siguiente y es que posiblemente tengamos la regresión del evento Pon a Prueba Tu Metal como ustedes ya saben he subido un video anteriormente a este en el cual se hablaba de una publicación en Twitter donde los desarrolladores habían puesto de fondo un sonido como de un martillo y un mapa todo difuminado en el fondo habían algunos que decían de que esto posiblemente sea un nuevo mapa que no se descarta hasta el momento y también sería la regresión de este evento que es bastante único dentro del juego pero este evento podríamos decir que no va a ser la primera vez que se repite ya se ha repetido anteriormente así que esta sería la segunda vez que se repite lo cual me hace dudar un poco en la cuestión de que dentro del Roadmap han dicho de que volvería por única vez un evento que ha estado dentro de For Honor lo cual me hace dudar un poco de si realmente se estarán refiriendo a este o será otro en particular la cuestión es la siguiente este evento de Pon a Prueba Tu Metal mucha gente lo quiere porque básicamente es el único evento donde podemos conseguir lo que son las armaduras negras dentro del juego después todos los demás eventos no tienen drops de armaduras digamos simplemente que tienen skins de armas por ejemplo pero este es el único que puede dropear armaduras que son únicas dentro del juego lo cual seguramente si es que se repite este evento seguramente los héroes que no estaban incluidos tengan su variante de armadura negra también dentro de este evento pero también lo que se está hablando es que dentro de este evento volverían viejas mecánicas del juego que se han eliminado y no se sabe si quedarán de forma permanente esta última parte es prácticamente una especulación que se está hablando dentro de la comunidad no sé si será cierto no sé si será mentira pero todo lo anterior puede ser o tiene un grado digamos de acierto bastante alto en definitiva el Warrior of Den de mañana es bastante importante para los desarrolladores porque yo creo que se la van a jugar bastante con lo que es el contenido van a tirar todo el contenido fuerte de esta temporada dentro de la mid-season así que vamos a ver cómo le va si esto sale bien obviamente el futuro para For Honor dentro del 2023 puede ser bastante prometedor así que los espero mañana en el canal suscríbanse para más contenido porque voy a estar subiendo todo el resumen del Warrior of Den dentro de este canal y también lo pueden ir a ver a mi canal de Twitch que también lo estaré viendo en vivo y reaccionando a él mañana mismo el día 26 de abril gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.